La leyenda de Marvel Comics, Stan Lee, falleció a la edad de 95 años, luego de una serie de problemas de salud recientes. La hija de Lee, J.C. Lee, dijo a TMZ que su padre fue trasladado de urgencia al centro médico Cedar Sinai el lunes 12 de noviembre por la mañana y murió en el hospital. Lee nació con el nombre de Stanley Martin Lieber el 28 de diciembre del año 1922, en la ciudad de Nueva York, que se convirtió en el escenario de muchas de sus aventuras de superhéroes y en el lugar de nacimiento de personajes como El Hombre Araña, Capitán América y Daredevil. Lee ejerció su talento creativo durante su servicio militar, ingresó en el ejército de los Estados Unidos de América en el año 1942 y trabajó para la División Cinematográfica de Capacitación de Signal Corps, donde escribió manuales de instrucciones, guiones para películas de capacitación e incluso dibujó caricaturas y carteles, aunque no continuó aplicando sus habilidades de dibujo a los cómics. Cuando regresé a la vida civil, vi cuán talentosos eran los artistas que estaban haciendo esos cómics, explicó Lee en una entrevista de 2010 con NPR y no estaba dispuesto a tratar de competir con ellos, así que me quedé con la escritura. Lee completó su servicio militar de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y regresó a su carrera anterior en los cómics, escribiendo historias en una variedad de géneros para Atlas Comics, la editorial que continuaría en 1961 para ser renombrada como Marvel Comics. Ese mismo año, Lee y su colaborador habitual Jack Kirby dieron a conocer la primera familia de Marvel, los cuatro fantásticos. En los años que siguieron, Lee y Kirby crearon muchos de los personajes que se convertirían en las estrellas de lo que conocemos ahora como el universo cinematográfico de Marvel medio siglo más tarde, incluidos Ironman, Thor y el increíble Hulk. Con el advenimiento de la edad de oro del cine de superhéroes en el siglo XXI, Lee se volvió inmediatamente reconocible incluso para los fanáticos ocasionales, gracias a sus apariciones habituales en películas. Tuvo su primer papel en The Trial of the Incredible Hulk en 1989 y para la década del 2000 apareció en varios cameos al año, desde una aparición en la película de Bryan Singer, X-Men, hasta un chiste de dibujos animados en los jóvenes titanes en acción, la película, en el que Lee declara, no me importa si es una película de DC, me encantan los cameos. La esposa de Lee, Joan Lee falleció en el año 2017, después de casi 70 años de matrimonio, y el último año de la vida de Stan fue tristemente afligido por una mala salud, en particular un brote de neumonía y una creciente preocupación pública a la que estaba sometido, además de abuso de ancianos por parte de los que lo rodean. No obstante, Lee continuó acercándose a sus fanáticos y hace tan solo unos meses todavía estaba haciendo fichajes en las convenciones. En una declaración sobre su muerte, Jay-Z Lee dijo a TMZ, mi padre amaba a todos sus fanáticos, era el hombre más grande y más decente. Los personajes creados por Lee y las historias que contó han jugado un papel formativo en las vidas de varias generaciones de fanáticos del cómic y continuarán haciéndolo durante muchas décadas más. La leyenda de Marvel Comics será muy extrañada por sus amigos, familiares y legiones de fanáticos devotos. En lo personal, sí me duele que este hombre haya pasado, por así decirlo, a mejor vida. Espero que nos recuperemos de esto porque la verdad todavía no llego a asimilar la cantidad de emociones encontradas que tengo por esta persona que en lo personal me hubiera encantado conocer, me hubiera encantado de fan a celebridad, hablar con él, decirle lo mucho que lo admiraba y que era una increíble persona, aunque no lo conocía, se me hacía alguien asombroso, con mucha imaginación, con una vida llena de misterio, pero a la vez de cosas increíbles. Y la verdad es que no estábamos listos para que pasara a mejor vida, por así decirlo, vaya la reiterancia de este término. Solamente creo que como fanático cinéfilo y de algunos cómics me duele el saber que uno de los pilares de la industria que ahora se ha hecho tan famosa en todos los ámbitos, pues haya fallecido. Descansa en paz, Stanley. Todos los fanáticos sabemos que eres una persona increíble y que eras uno de los mejores creadores, y no importa lo que digan, siempre seguirás con nosotros, de una manera u otra. Descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.